¡Ajá! ¡Órale! ¡Órale, compadre! ¡Ay, no! ¡Ahora no me puedo mover mucho porque se tardó harto y el mío está arreglándome el cabello! ¡Exacto! ¡Se me cae el gizón! ¡Este! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya se le va a caer el pinte! ¡Ay, mamá! ¡Mi querido Ivancito! ¿Qué nos traes? Pues, fíjense que hoy tengo que confesar algo. Traigo este libro de Elena Ferrante. Cuando yo trabajaba en piso, o sea, cuando yo estaba en la librería en piso. ¡Se lo robó! Y vendía, y llegó este libro, la verdad, y que se empezó a vender a pasto. Se empezó a vender muchísimo. Yo tenía un severo prejuicio contra ella. Decía, esos libros baratos, de... ¡Así decía! ¡Chaquetos! ¡Chaquetos! ¡Ja, decían, esos libros de úsas! A mí me gustan las complicaciones. Y un día, de repente, una amiga a la cual le tengo como mucha consideración, me dijo, ¡Léelo! Dice, ¡Léelo! No digas nada, ¡Léelo! Y no, pues sí, inmediato me ganó muchísimo. ¿Por qué te enamoraste de los personajes? De los personajes, de la manera, es la, es, este, el primer libro es un, es el primero de una tetralogía, o sea, son, son cuatro libros que hablan sobre dos amigas, sobre su vida, como comentaban ustedes, en la Nápoles, en Nápoles, ¿no? En la Nápoles, en la Nápoles, ya ve. Donde están los Santis, los Jordis, ¿no? Sí, 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 sí. Manny y todo eso. A él no le va a decir que tiene ardor social nada más a mí. Entonces, este, no, no, no. Y bueno, aquí la historia de dos amigas, una de ellas, Lila, decide desaparecer de la vida de su hijo, que es un insoportable, que se llama Dino, y, pero dejando todo, incluso recorta las fotos y, como si nunca hubiera existido. Entonces, ella dice, ah, ya no quieres, ya no quieres ser, ya quieres desaparecer, pues yo voy a contar la historia de las dos, ¿no? Entonces, empieza a contar la historia de las dos, y este primer, esta primera entrega o esta primera novela, las cuatro se pueden leer independientes, ¿sí? No hay problemas, no puedes leerlos. Entonces, empieza a contar la infancia y cómo se conocen, la infancia, la pubertad, cómo se conocen, pero la forma en que Ferrante cuenta las cosas, lleva un ritmo, como la traducción es del italiano, yo siento que se conserva mucho del ritmo que es el original. Pero, ella, ¿pasan cosas? Pasan muchas cosas. Eso de que se empiezan a gobernar. Pasé tres libros, imagínese, señora. Se me hace, pero se me hace que no pasa nada. Es que en realidad, en realidad empieza a hablar sobre, por ejemplo, los miedos que tiene uno cuando es niño, los miedos que tienes al otro, los miedos que tienes a los vecinos, y de pronto, la vida de estas mujeres en un país que no es el tuyo, de pronto te empieza a hablar hacia ti mismo sobre esos miedos, sobre esas cosas que tú creías, pero que... Te despertaron todo. Sí, así es, así es. ¿Y te acordaste de los miedos de tu infancia, por ejemplo? Así es, ¿a qué le tenías miedo? De los vecinos. ¿A qué le tenías miedo en la infancia? La verdad ya dios. Pues, a los pozos, por ejemplo, sí me dan un poco de miedo. ¡Ay, Dios mío! Sí, yo, bueno, cuando era niño íbamos seguido a Tlaxcala, y entonces había un pozo gigantesco, y yo me acuerdo que cuando lo estaban desasolvando, bueno, no desasolvando, cuando... Sí, desasolvando, oía como decía, ¿no? Sí, al albañil, ¿no? Que estaba allá adentro, entonces te asomabas y no veías fin, ¿no? O sea, quién sabe dónde estaba hablando, y yo decía, no, se me cae, güey, me mato, ¿no? Ay, pues sí, los miedos ya estamos hipoanalizando. Oye, y sí pasan cosas emocionantes. Así es, sí, no, 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 sí, porque aparte, es que no crean que son dos niñas así que bonitas y que son felices todo el tiempo. No, Lila es, Lila es, no hay otra manera de decir, una cabrona, ¿no? O sea, Lila es muy, 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 tiene esa parte oscura, tiene una parte oscura, tiene una parte un tanto, pues, cruel, y entonces la que va contando la historia se siente fascinada por ella, por todo lo que está haciendo, por todo. Y Lila es gacha, es mala con ella, ¿no? O sea, le está siendo cruel, pero se va conformando una amistad y una complicidad de la cual quiere seguir sabiendo, ¿no? Porque va a describir, mire, por ejemplo, hay una parte al principio donde nos cuentan que en aquel tiempo la gente se moría por todo, y entonces empieza a hacer una lista de todos los muertos a los cuales viví, y entonces piensas que sí, cuando eres niño, no solamente se muere la gente, sino que te puedes morir por todo. Por ejemplo, los chicles, que si te comías el chicle te ibas a morir. Se pegan en la panza, Iván, ¿no sabías de eso? Se pegan en la panza, luego da cursera, y luego explota uno. Igual si se come uno de cabello, se van todos al apéndice, y se hace una bola de cabello así, ¿no? No, no, no. ¿No? No, no. Está mal. Sale uno de comer y se le enchoca el hocico. Está mal. Y la prosa, la prosa es una belleza, de verdad, es una belleza. Si pueden, en algunos momentos pueden leerlos en voz alta, los van a disfrutar mucho, porque lleva un ritmo. Llega un momento en el que empieza a repetir palabras, o empieza a repetir frases. Ya se hizo, ya se hizo fan, ya se hizo fan, este hombre lo perdimos, adiós Foucault. ¿Empiezas adiós al cocol? Adiós Foucault. Ya todo, bueno, no sé, tus escritores favoritos. Hay momentos en donde, por ejemplo, empiezan a repetir frases, las mismas historias, y la musicalidad que va logrando es increíble. Sí, y cuando te das cuenta, ya avanzaste 20, 50, 100 páginas, ¿no? El de un solo plumazo. La verdad es que es muy interesante, muy interesante. Mire, ya no te lo va a regresar. No, te lo va a regresar, ya te lo pido. Yo siempre termino comprando mi librito, porque mi mamá me lo pide. Ah, ¿qué? Te lo consigo, abuela. Por ejemplo, si quieren tener nombres para poner a sus hijos en la Nápoles y en la Codestia, pueden ir apuntando ahí, qué lindo. De la tetralogía, dos amigas. Oye, ¿y acaba en tetralogía o se va a seguir como Jake Rowling, 7, 8, campeón? No, 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 aquí acaba, aquí existe. Ya, dos amigas, ediciones de bolsillo, Elena Ferrante. Ahí está, ahí está. Así es. Muchas gracias, Iván. Y bueno, ya no platicamos que nadie la conoce, Elena Ferrante. Ah, ¿por qué? Bueno, obviamente, los editores, no hay fotografías, entrevistas por correo. No será como lo de los dos estos que escribían a cuatro manos. Eso, pensaban, pensaban, pero no, ya confirmamos. Sí existe de carácter, pero que a ella no le interesa ser la protagonista, sino que se hable de ella por los libros, que no le interesa. Para mí que es el Iván. Sí, sí. Es Iván, es Iván. Ándale, él mismo le ha dado. Y lo promocionó su libro. Y va por Dios. Vamos.